Afinar la guitarra. Esto es uno de los problemas con los que nos encontramos. Ya he hecho otro vídeo en el que explicaba algunas de las maneras en las que puedes afinar la guitarra, pero vamos a explicar otra para afinar la guitarra, digamos, si no tienes ningún aparato digital ni ninguna posibilidad de afinarla. Supongamos que tienes afinada la primera cuerda, la primera cuerda sin pisar en ningún traste, la segunda cuerda en el quinto traste tiene que coincidir con la primera cuerda sin pisar. Supongamos que está desafinada, la voy a desafinar, fijaros, no suena, entonces voy subiendo, esta es la sonoridad que nos producen las dos cuerdas al aire. Compruebo pisando, tercera cuerda en el cuarto traste, segunda cuerda sin pisar, es el mismo sonido, nota así. La voy a desafinar, fijaros, que yo piso ahora en el cuarto traste y no está afinada. Voy subiendo, tenéis que quedaros con la sonoridad al aire de las cuerdas, que sería esta sonoridad, aproximada, compruebo, vamos comprobando, ahí la tenemos, a veces cuesta un poquito más. Vamos a afinar la cuarta cuerda, la cuarta cuerda hay que pisar en el quinto traste, con la tercera cuerda al aire. La desafino. Fijaros, está desafinada. Y voy subiendo. Esa es la sonoridad al aire, vamos a pensar que está afinada, pero comprobamos. Ahí está. Una manera también que podéis utilizar es, si yo fuerzo la cuarta cuerda hacia arriba, si se desafina, es que no está afinada. Ahí corresponde. Lo mismo en la quinta cuerda, en el quinto traste, y en la sexta cuerda.